Amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Salud emocional. Y suscriban a nuestro canal de YouTube como Link Publicidad CNC. Este material se reproduce y le ayuda a otra gente también. Así es que seamos bondadosos. Compartamos también con la gente este tipo de material. Denos like y por supuesto, esto será extensivo para otras personas. Vean amigos, cuando la tristeza interrumpe la vida de uno, está bien claro que esto genera un malestar. Y uno intenta eliminar a toda costa toda esa sensación. Pero la tristeza también conforma un mensaje útil para nuestro equilibrio psicológico. Es bien importante que tenemos, que tomemos en cuenta algunas cosas. Imagínese usted va en carretera, tranquilito manejando. De repente, no solamente se le enciende el piloto de la gasolina, sino que emite un sonido. ¿Usted no sigue? Ah, hay que encienda. Usted sabe que de inmediato tiene que buscar una gasolinera para poder reponer esa gasolina que ya está a punto de terminarse. Porque se va a quedar en carretera. Y vea los peligros que eso puede implicar, ¿verdad? Es de noche, está muy lejos de su casa, la carretera es sola, es un poco peligroso, el ambiente no es muy seguro. Entonces, quedarse sin combustible puede ser muy arriesgado. Amigo, las emociones exactamente de igual manera son señales informativas que dirigen nuestra conducta en las situaciones en las que vivimos. O sea, la tristeza nos ayuda a tomar decisiones muchas veces como aspectos de carácter emocional y nos permite adaptarnos a la realidad, ya sea esta positiva o negativa. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas. Oiga, interesante, ¿no? Proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, superar desilusiones o fracasos. Nos permite establecer distancia con las situaciones de dolor. Y es para impulsar la interiorización y cicatrización del dolor generado por esta misma. Asimismo, al sentir uno tristeza, esto nos ayuda a empatizar con las tristezas de los otros y así crear redes de apoyo y consuelo. O sea, uno se vuelve más empático en este sentido y puede entender mejor a otros que pueden estar pasando por alguna situación difícil que les provoque esta emoción. Se manifiesta de múltiples formas y en diferentes niveles la tristeza. Es importante que hablemos de esto. A nivel físico, por ejemplo, encontramos llanto, retardo psicomotor, un rostro abatido, falta de apetito, problemas del sueño. A nivel mental hay una focalización de la atención en la situación problemática, dificultad para mantener así el cerebro bien en blanco, problemas de concentración, pensamientos intrusivos sobre las situaciones que uno vive. O sea, hay una cantidad de cosas. ¿Y qué podemos decir a nivel conductual? No, o sea, a nivel conductual también la persona se encuentra desmotivada para poder realizar hasta las tareas cotidianas, actividades sociales más importantes incluso de su vida por el mismo efecto que esta emoción tiene en su vida. Por lo tanto, la tristeza es una emoción útil que aunque dolorosa, sí, puesto que es el punto de arranque, no del proceso prácticamente de aceptación de una realidad que nos daña. Sí, pero debemos aprender a hacer un manejo correcto de esta sensación, de esta emoción que de alguna manera no nos gusta a nadie. De hecho, hay un principio interesante que dice que un corazón entristecido se nota en el semblante. Entonces, las personas dicen mucho a veces con su rostro. Hay ciertas expresiones faciales que a uno le hacen pensar y decir algo le pasa. Nunca se quede calladito con lo que puede estar provocándole tristeza. De inmediato, tome el teléfono, busque ayuda. No se quede así. Hay que aprender a procesar el dolor. Pero la tristeza es señal de alarma que nos dice que hay que tomar ciertas acciones, ciertos procesos, ciertos procedimientos para abastecernos en la vida. Y no olviden, nunca las cosas llegan por casualidad. Y aprendamos de un principio filosófico interesante que el gran Facundo Cabral dijo en una ocasión. La vida no te quita cosas, la vida te libera de cosas para que vueles más alto. Cuídense. Un saludo para todos y hasta la próxima en otro espacio de Salud Emocional. Salud Emocional. Salud Emocional. Salud Emocional.